Con todo el confianza se van a servir sus casitos. Por el baile, bueno, en las cuatro, los equipos, el primer lugar, pase el equipo por su premio mexicano, tronador. Por el baile, bueno, en las cuatro, los equipos, el primer lugar, pase el equipo por su premio mexicano, tronador de los equipos, el primer lugar, pase el equipo por su premio mexicano, tronador. Gracias, gracias. Despierta, potis, despierta, maravillos cantan, la luna ya se metió Maravillón, vamos, potis, potis, ra, ra, ra